¡Vamos! En mi corazón siempre vivirás Si te vas de mí, mañana me buscarás En mi corazón siempre vivirás Si te vas de mí, mañana me buscarás ¡Vamos! 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 En mi corazón siempre vivirás Si te vas de mí, mañana me buscarás En mi corazón siempre vivirás Si te vas de mí, mañana me buscarás Oye Ángel, yo que estoy loco Con una rastra de mamón Nomás te verá el frutero En mi corazón siempre vivirás Si te vas de mí, mañana me buscarás En mi corazón siempre vivirás Si te vas de mí, mañana me buscarás ¡Baila de lucho! ¡Baila de lucho! ¡Baila de lucho! ¡Baila de lucha! Gracias por ver el video.